que tal amigos y clientes de rms ecuador su canal en youtube en esta oportunidad vamos a armar unos cables de bujía de competición para un nissan patrol y 60 estos son los cables actuales del patrol de nuestro cliente de top motors que nos envía para sacarle o hacerles a la medida los cables están un poco sucio y lo que les quería comentar es que este tipo de cable cuando tienes un vehículo preparado cuando ya modifica la parte eléctrica la parte de ignición la parte de conducción de corriente colocas bobinas de alta y bujías de mejor expansión de la chispa inclusive incrementadores de chispa estos cables originales del auto no sirven y porque no sirven muchos me han comentado el reemplazar los cables al momento de mejorar la performance del auto estos cables primero que son viejos son de la época cuando el vehículo salió estamos hablando de los años 80 o 90 no sé exactamente el año del motor o del vehículo pero por ser una versión del G60 está entre el 90 y 95 si no me equivoco sinceramente no les sé con certeza que año es pero este es un cable que en su núcleo interno es de alambre el conductor interno de este cable es de alarme de alambre y se los voy a ir mostrando a través del momento que estemos armando los cables estemos desarmando estos son cables que poseen resistencia una resistencia determinada que se mide a través de pie cúbico y es un cable fabricado de caucho del cobertor externo o el aislante externo de calor es de caucho por lo tanto el cable tiende a calentarse y no disipa bien el calor eso por una parte la otra es conseguimos tenemos capuchones convencionales que no son capaces de tolerar altas temperaturas que se van a generar en el momento de la aceleración en el momento de digamos que el vehículo sea puesto a un trabajo de alto de alto perfil aquí en el ms ecuador nos abocamos por traer armar y vender cables de bujías de alta performance de competencia racing alto rendimiento vamos a trabajar en un principio con cables taylor americano este cable el cobertor externo el supresor de calor es completamente de silicón el conductor núcleo es de fibra de vidrio recubierto con fibra de queblar y hablaremos de este momento y la otra opción que tenemos para nuestro cliente es cable taylor también de 8 milímetros de alta performance 100% silicón el núcleo el cobertor externo perdón y el núcleo es sólido que pasa con los núcleos sólidos y los núcleos de fibra de vidrio o fibra de queblar el núcleo sólido generalmente tiende a conducir mejor corriente y trabaja se disipa más rápido el calor que se genera dentro del cable sin embargo este cable recomendado para los clientes o usuarios finales que tengan incrementadores de chispa mcd bertronics a en etcétera tengan bobinas de alta superior a los 50 mil kilómetros a los 50 mil voltios perdón en mega square computadoras programables igual no tec etcétera porque ya el amperaje cambia cuando estamos modificando el sistema de encendido por uno de alto rendimiento el amperaje tiende a ser mayor y necesitamos cables que aguanten o soporten ese amperaje y no generen calor o si generan calor porque la corriente es calor sea disipada lo más rápido posible porque si no se interrumpe la circulación o el transporte de corriente a la bujía este es uno de los mejores que ofrecemos el otro no deja de ser más importante o mejor sino que el núcleo es de fibra conduce igualmente mejor corriente más lineal pero el núcleo sólido está fabricado para un fin determinado para una configuración determinada entonces vamos a proceder a armar los cables vamos a ir relatando y documentando cada vez que estemos armando una una pieza del cable un tramo y vamos conversando sobre los beneficios que va a obtener este auto con este tipo de cable este tipo de cable para finalizar esta parte posee un coeficiente de resistencia por pie cúbico más bajo que el cable convencional este cable según los ingenieros según los fabricantes la gente de taylor posee cerca de los 480 490 11 de resistencia por pie cúbico que quiere decir esto que no vamos a obtener no vamos a tener en el cable una resistencia o uno o una oposición al paso como la tiene este vamos a la corriente va a fluctuar más lineal va a generar menos calor y vamos a tener una mejor chispa o un disparo de chispa más eficiente que con el cable convencional síganme y continuamos en el próximo vídeo qué tal amigos de rms ecuador subcanal lo prometido es deuda como les había comentado el día siguiente tendríamos los cables de bujía para el nissan patrol y es 60 listos y quiero mostrarles cómo ya queda en un principio los cables se entregaron de esta manera les comento que el vehículo está preparado se practica 4x4 extremo y ya estaba escapando chispa por ciertos cables ya estaban abiertos el cable realmente no soporta la configuración que tiene el vehículo tiene una mega square tiene un incrementador de chispa y estos son los cables originales del auto demasiado soportado y ya los armados quedaron así armamos en taylor 8 milímetros núcleo sólido es un cable que tiene una resistencia más baja interno es 100 por ciento silicón el convencional es de caucho es de 7 milímetros utilizamos capuchones taylor reforzados americanos para un mayor concentración de corriente para que la corriente viaje más lineal a través de la bujía y igualmente capuchones taylor para el distribuidor y para la bobina el espesor de este cable es de 8 milímetros y recuerda que puedes adquirirlo por metro aquí en nuestro local al norte de quito avenida machala o también podemos armarte los como gustes debajo de este vídeo vas a conseguir nuestro whatsapp si deseas mayor información vamos a dejar en la descripción del vídeo vamos a dar los enlaces de nuestra página en facebook instagram y el mismo whatsapp por si tienes una duda y puedas visitar nuestros productos realizamos envíos a provincias estos cables se van para y barra para nuestros amigos de top motors y bueno quedamos a las órdenes a las órdenes Gracias por ver el video.